Un gusto. Se los dije, se captaba el entusiasmo del presidente de la Federación de Ciclismo que ahora ha dado la buena nueva. Cuéntele ese protocolo que pasó por Presidencia de la República, por COVID, por la doctora María Flores y Salud. Sí, gracias a todos ustedes por estar presentes. La verdad es que es una emoción que embarga. Lo hablábamos siempre, ¿verdad? Ya se puede dar la noticia, ya se puede dar la noticia. No, no podíamos. La verdad es que hasta hoy en la mañana, muy temprano en la mañana, tenemos ya el documento. Teníamos ya, ya no podíamos más tiempo. La verdad es que la Vuelta a Guatemala es un evento muy grande. Es un evento que genera muchísimas, muchísimas bases que hay que ir haciendo. Hay que hacerlo hoteles, cotizar carros, ver viajes, ver los ciclistas. El tiempo, estamos a 51 días hoy para poder realizar ese 23 de octubre. Y la Vuelta necesita ese periodo de tiempo para poderlo hacer. Así que esos momentos duros que hemos sufrido, hoy se reflejan en la satisfacción de poder decirles, con un compromiso enorme, pero de verdad un compromiso muy grande de nosotros como dirigentes, poder decir que la Vuelta a Guatemala va, que nos da mucha satisfacción, por supuesto, que es un compromiso enorme de los más grandes. Creo yo que vamos a tomar un riesgo muy grande, pero agradecemos la confianza que nos dio el gobierno, la confianza que nos dan los patrocinadores y, por supuesto, ustedes los medios, que han sido parte principal de todo esto. Ustedes han sido, hemos evaluado, podríamos pensar en una Vuelta a Guatemala y hemos oído positivamente que sí se puede hacer las cosas, que sí sería muy bonito poder llevar ese regalo a los guatemaltecos. Y aquí estamos, vemos como lo hemos hecho siempre, transparentes, al tomar la noticia, ayer ya hoy había una reunión muy importante donde se da un sí o si da un no, y eso lo íbamos a hacer transparente, por eso es que ayer no podíamos decir realmente si había Vuelta. Hoy ya tenemos el documento firmado, ya tenemos los protocolos establecidos, y contentísimos, la verdad es que hoy, 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 déjenme gozármela, déjenme sentirme satisfecho que está la Vuelta, ya mañana empiezan ya los, lo duro de empezar a hablar con patrocinadores, empezar a ver todo, pero por supuesto que todo lo que hicimos, todos los protocolos sabemos que son realizables, sabemos que sí lo podemos hacer, y lo importante es cuidar al ciclista, cuidar a las comunidades y cuidarlos a todos ustedes. Creo que esa es la parte esencial de todo esto, que no tengamos ningún compromiso ni ningún problema con la salud de los guatemaltecos. Usted mencionaba algo muy importante, Estuara, el hecho de la seguridad, esa seguridad va a incluir algo muy especial con las metas, que no van a ser, digamos, en la gran mayoría de las tradicionales en cuanto a locaciones. Por supuesto, gran pregunta, Gustavo. Las metas van a ser diferentes, no vamos a llegar a las comunidades, no vamos a ser irresponsables de poder hacer este espectáculo que se ha vivido, que quién no sueña con la Vuelta en la etapa de San Pedro, lo que vivimos en Totonicapán el año pasado. María Tecún también. María Tecún, esa cantidad de gente, tenemos que ser respetuosos, la Vuelta no va a poder tener esa gente, pero los tiene ustedes, los tienen los medios, vamos a tener la fuerza de poder tener la radio, la televisión, la prensa escrita, las señales de internet y, por supuesto, las llegadas las vamos a hacer. Todavía está contemplado dentro del protocolo cómo lo vamos a hacer, pero serán afuera, serán con kilómetros cerrados totalmente, donde solo van a tener acceso prensa, donde van a tener solo acceso gente de podium, donde vamos a estar. Por eso es que va a ser un reglamento muy interno, muy nuestro, para poder evitar que esa gente esté allá adentro. Así que las metas van a salir, van a llegar, vamos a tener la acción, vamos a tener los medios, terminamos entrevistas con sus respectivos medios de distancia, cada quien con buses, con protocolos, con higiene, a guardarlos, cada quien a su hotel Burbuja, donde van a estar guardados y al día siguiente nos volvemos a ver. O sea, se está siguiendo el protocolo UCI, se está siguiendo el protocolo Tour de Francia, así lo están haciendo, no ha habido ningún problema y creo que nosotros tenemos toda la solvencia, todos los medios, para poder hacer esas llegadas, esos espectáculos, con sus vallas, con sus patrocinadores, con sus gentes, pero esta ocasión, eso hace la diferencia, no llegar a esos centros donde vamos a tener ese problema de no querer ser responsables nosotros de que la vuelta ocasiona ningún tipo de problema. Usted anunciaba, por ejemplo, arrancar en Esquipulas y cerrar en el periférico. Pero ya con las metas de las etapas de los otros días, ya se tiene la garantía de la recepción en esos lugares a nivel de alcaldías. En eso estamos. A partir de hoy ya puedo llamar con toda solvencia, decirle, miren, señores, necesito esto, si usted no me lo da, no puedo llegar. Si usted, señor alcalde, no me da seguridad, ahora no es la misma seguridad que estamos pidiendo, que era la seguridad normal de vallas, de metraje, de metras. Ahora necesitamos que el alcalde, que se comprometa, que estemos cerca, porque esto hay que ponerlo con mayúsculas, que estemos cerca de la comunidad, porque no vamos a llegar, que se comprometan a que nos garanticen ciertas cosas dentro del protocolo, que ya ustedes dentro de poco se van a enterar de qué se trata ese protocolo, para poder ir viendo cómo vamos a ir llegando a esos lugares. Así que, contentísimo. La verdad es que sí se puede hacer, vamos a hacer esa Vuelta a Guatemala, vamos a tener esas etapas espectaculares, vamos a tener montaña, contrarreloj. Y lo que tenemos que hacer es cuidarnos mucho, tener esa precaución de tener ese distanciamiento, tener esa responsabilidad. Todos, todos, porque aquí, si se enferma uno, se tiene que ir. Esos son de entre las partes del protocolo del Tour. Se enferman dos o tres ciclistas de un equipo, hay que sacar. Tenemos una comisión que va a estar de la Comisión de Salud, de la Comisión del COVID, dentro de la Vuelta, velando que se cumplan las responsabilidades, y eso nos da una garantía. Nos van a tener esa garantía de que los ciclistas tengan que tener sus pruebas COVID. Todo eso está dentro del protocolo, y todo eso ustedes lo van a ir conociendo. Por eso es que nos sentimos satisfechos, que estamos primero viendo la salud del atleta, la salud suya, la salud mía, y por supuesto de todos los guatemaltecos. Algo también relevante, Stuart, es, por ejemplo, los invitados. El 18 se reabre aeropuerto, y ya tienen, al margen de que se giraron las invitaciones, a qué altura van a comenzar a ratificar de que se pueda salir del país, y aquí sí se puede ingresar a partir del 18. Claro, tenemos hoy 22 equipos que nos llaman, que quieren participar. Por supuesto, era una ventana. La Vuelta a Guatemala es una pequeña ventana entre ese gran calendario que no ha habido, que no hay. Hoy esa ventana se abre, ya se vuelve puerta, de poder decir, hay Vuelta a Guatemala, me interesaría estar. Hay que hablar, hay que hablar con los equipos, hay que ver hasta dónde también nosotros somos responsables, porque no podemos meter tanta gente. Tenemos que tener un control de la cantidad de los ciclistas, porque mientras más ciclistas, tiene más entrenador, el chofer, todo implica mayor cantidad de gente dentro de la misma caravana. Entonces, hoy cambian las cosas, hoy a partir de hoy ya empezarán a llamar realmente los que estén interesados o los que nosotros podamos decir que sean bienvenidos a la Vuelta a Guatemala en equipos internacionales. Y en equipos guatemaltecos, sobre la misma base del año pasado, a esperar realmente cuánta gente podemos meter dentro del protocolo. Y los nacionales, que usted recuerde que están plenamente confirmados, aparte de que han estado entrenando, etcétera, que sí van a estar. No puedo decirlo, no puedo decirlo ahorita, realmente todos los equipos son los mismos, más o menos del año pasado, pero tenemos que volvernos a sentar como vamos a sentarnos con la misma comisión para ver si ya podemos tener carreras, para sobre esas carreras dominicales clásicas, poder saber si vamos a hacer un ranking todavía, si vamos a sumar puntos o si hay equipos. Por supuesto que todo el mundo va a querer ir a la Vuelta a Guatemala. Es un sueño, se abre esa oportunidad, todo el mundo quiere estar, todo el mundo sueña con estar en una Vuelta a Guatemala y ahora se pensaría que podría ser la oportunidad, pero creo que es una oportunidad muy difícil porque es una oportunidad donde va a ser muy selecto el grupo, igual de ustedes prensa, igual de patrocinadores, igual de nosotros directivos. Hoy se dieron cuenta, la conferencia de prensa estuve solo, todos los demás estuvimos dispersados. Somos un solo equipo, pero vamos a cambiar muchas reglas y se van a ver dentro del mismo pelotón. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.